Bienvenidos a todos los asistentes, nosotros vamos a presentar nuestro proyecto. Nuestro equipo está conformado por Patricia Lizarazo de Colombia, Ana María Malagón de Colombia, Verónica Álvarez de España, Marcio Moya de Honduras y Roxana Hernández de El Salvador. Nuestro tema para el proyecto es un diseño de sistema de gestión de desempeño para la empresa Savesa DCV. Para hablarles un poco acerca de lo que es la empresa y plantearles el problema que nosotros hemos encontrado y por eso queremos trabajar en él. Bien, bueno, la empresa Savesa DCV, que el giro completo es Salones de Belleza y Equipos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable. Es una empresa salvadoreña fundada en 1962, es una empresa que ya lleva una trayectoria grande. Es una empresa familiar que fue fundada por tres hermanas, tres hermanas con una visión de apenas un salón de belleza y ahora cuentan ya con una empresa para ser salvadoreña grande y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Es una empresa dedicada, bueno, está en el sector de la industria, industria cosmética, se dedica básicamente a producir shampoos, perfumes, cremas para la cara, condicionadores, tintes. Tiene una gama de productos de higiene personal y para la belleza, pero además de producir y comercializar esos productos, también tiene licencia para distribuir otras marcas, dos marcas alemanas y también tiene la parte de maquila. Se maquilan a supermercados detergentes, suavizantes y ahorita la compañía pues está operando en El Salvador, en Guatemala y tiene también una pequeña parte que se exporta a México. Actualmente la empresa también está abriendo mercado, el primer país en donde se quiere trabajar para este año y ya se está trabajando en eso es en Panamá. La plantilla de empleados con la que actualmente se cuenta es de 100 empleados, tomando en cuenta los empleados de logística, administración y también los operativos en la planta de producción. La perspectiva pues de futuro es que la expansión, ¿verdad? Por eso se nos hace bien importante a nosotros trabajar en esto. La compañía ha ido creciendo, esto debido a los pensamientos de innovación y creación que han tenido pues sus fundadoras. La compañía pasó de estar desde que se fundó en la habitación de una casa a una casa completa a un edificio, ¿verdad? En 1996 ya contó con una planta, para el año 2000 se trasladó a una planta mucho más grande dentro de un parque industrial, entonces ahí podemos ver que la compañía ha crecido, ha crecido mucho, pero también ha tenido sus dificultades, ¿verdad? Deberido a la crisis económica que ha golpeado a nuestros países, más sin embargo pues se ha logrado salir adelante. La compañía tiene también, cuenta con una certificación de ISO, hasta el año pasado, este año no se ha renovado aún, ahorita se encuentra en auditorías de calidad, ¿verdad? Se cuenta con un departamento de calidad, con auditorías externas de la Junta de Vigilancia de Químicos, también se cuenta con auditorías internas dos veces al año, más sin embargo, a pesar que la compañía está bien vigilada, bien regulada, aquí es donde encontramos, nosotros planteamos nuestro problema, que la compañía no posee actualmente un sistema formal de gestión de desempeño, ¿verdad? Y ahí pues es donde vamos encontrando ya ciertas dificultades en la parte de adentro y con los empleados. Permiso. Ese problema que nos plantea Roxana, acerca de no contar con un sistema formal de gestión de desempeño, presenta ya a nivel operativo, a nivel de día a día, presenta diferentes problemas, principalmente la parte de fidelizar y motivar al empleado y retener ese talento. Están teniendo fuga de talento ellos porque no se está retribuyendo a los empleados de la manera que se debería, no se está premiando tampoco el crecimiento o el logro de objetivos porque no los tienen como tal. Esto no les está permitiendo atraer nuevas incorporaciones, no están trayendo nueva gente. Y nosotros queremos plantear, o lo que queremos lograr es atraer nuevos talentos, pero no necesariamente pagando más, sino que pagando mejor. Y eso justamente es objetivar la retribución. Queremos que ellos también crezcan dentro de la empresa, no únicamente que lleguen, que es lo que está sucediendo hoy por hoy. Ellos llegan a la empresa, trabajan cinco, seis, siete, ocho meses, logran la experiencia en el sector y luego se retiran. Van para otras empresas donde sí se está pagando de manera más objetiva. Sabemos que haciendo esto los vamos a motivar a ellos para que sean más productivos y esto va a redundar en que la empresa como tal sea más productiva también. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro objetivo general? Es crear ese sistema de gestión de desempeño. Pero vamos a ir siguiendo pasos, nuestros objetivos específicos. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Primero, haciendo un estudio a profundidad, un análisis de la realidad de la empresa, de la estrategia de la empresa, le vamos a proporcionar un sistema de gestión de desempeño que vaya ligado con esa estrategia de la empresa. No vamos a ir a dar un enlatado, no vamos a ir a crear un sistema y luego proporcionárselos a ellos. No, primero haremos el estudio, el análisis y luego proporcionaremos un sistema creado específicamente para las necesidades de la empresa. Vamos a crear la dirección por objetivos, a modo de poder realmente y de manera objetiva medir el desempeño de los empleados dentro de la empresa. En esa medida lo vamos a retribuir. O sea, no vamos a crear el sistema y seguiremos retribuyendo o pagando como se está haciendo actualmente. Todo lo contrario, irán ligados. Justamente para poder reconocer las aportaciones de cada uno de ellos, que ahí es donde se está teniendo el problema también. No se les está dando a los empleados el reconocimiento debido por los logros alcanzados. En definitiva, proporcionarle a la empresa una herramienta que le sirva de fuente de información a la alta dirección y a los mandos intermedios para entregar a los empleados el debido reconocimiento por la labor realizada. Bueno, para lograr estos objetivos se nos plantean una serie de retos que intentamos lograr a través del convencimiento y el compromiso de la alta gerencia con este tipo de propuesta. Consideramos necesario que la alta gerencia se involucre para que el resto se pueda trasladar al resto de la organización todo el sistema de gestión de desempeño. Asimismo, involucrar a los jefes y a los mandos medios en cuanto al estudio y al diseño del sistema de gestión de desempeño para que ellos puedan identificar cuáles son las ventajas de la implantación y cómo eso va a repercutir en los resultados de cada área. Comunicar y convencer a los empleados sobre la fiabilidad del sistema y las ventajas que conlleva la aplicación de este sistema. ¿Por qué? Porque asimismo ellos se van a comprometer con él y van a permitir que el sistema sea exitoso y van a ver reflejado en el logro de los objetivos de lo que ellos hacen, van a ver reflejados toda la parte de cuál ha sido su aportación al cumplimiento de esos objetivos. Finalmente, se nos plantean las limitaciones presupuestarias porque aunque existe un presupuesto para el área de recursos humanos en la empresa, es un presupuesto bastante pequeño y no conlleva. En la metodología se va a ver toda esta parte de cómo se va a gestionar de tal forma que no involucre muchos recursos. Todo este proyecto, todo este sistema va a estar fundamentado en la nota técnica proporcionada por el profesor Bernabé. Como el sistema va a estar anclado al cuadro de mando integral, pues requerimos basarnos en toda la parte de Norto y Kaplan, del Balance Scorecard y de otros autores. Finalmente, es necesario tener un insumo de la información de toda la empresa en cuanto a la descripción de puestos de trabajo. Existe una evaluación para el área de ventas. Entonces, eso también nos va a servir de insumo porque es como el antecedente en cuanto a la parte de gestión de desempeño que tiene actualmente la empresa. De resto, pues no hay ninguno que haya sido como trasladado al resto de la organización. Solamente ese, el diccionario de competencias que existe actualmente y toda la parte de la estructura retributiva que tiene la empresa en la actualidad. Bueno, en cuanto a la metodología como tal, pues es muy importante dejar claro que no se va a hacer como tal la implementación en la organización. Se va a hacer todo el diseño del sistema de gestión de desempeño, la manera de implementarlo, pero es un proceso macro dentro del área de recursos humanos y pues la implementación como tal, pues llevaría muchísimo tiempo. Por eso en la metodología, pues hay que dejar eso muy claro y pues obviamente empezar con la concientización de la alta dirección, hacerles entender a ellos el porqué o cuál es la necesidad y cuál va a ser también la ganancia al implementar todo este sistema de gestión. de desempeño en la organización que ellos mismos pues han evidenciado en cuanto a necesidades. Luego se realiza el diagnóstico de la situación actual de la empresa para realizar este diagnóstico. Se va a hacer una serie de entrevistas, entrevistas individuales y entrevistas por grupos también en las diferentes áreas para conocer la percepción que tienen actualmente los empleados frente a la gestión de desempeño que se viene realizando en la organización. En este momento la organización cuenta con un sistema de gestión muy básico únicamente para la parte comercial. Entonces son unas metas de ventas que cumplen, digamos, en X o Y proporción y según eso pues tienen una retribución salarial, pero es algo básico. Luego viene la revisión del plano operativo anual y la elaboración del mapa estratégico de la compañía. Todo esto se hace en cada una de las direcciones y acorde al balance scorecard porque pues tiene obviamente que ir o ser coherente todo el tema de la gestión de desempeño con los objetivos estratégicos de la organización y el objetivo y la razón de ser de la empresa. Luego se hace una revisión y actualización de las descripciones de puestos. Entonces dentro de toda esa metodología se tiene que comenzar por el levantamiento básico de la información. En este caso son las descripciones de puestos, o sea, la información base que en la organización no tenemos todavía. Se empieza, digamos, a adelantar todo este proceso con cada uno de los cargos. Pues obviamente eso tiene toda una serie de formatos, una metodología especial donde se va a indicar de cada uno de los puestos su objetivo general, sus funciones, ya más específicas, incluso el cargo con que otras áreas se relacionen. Y pues ya todos conocemos más o menos cómo son ese tipo de formatos. Esa es la primera información. Luego viene toda la revisión de la estructura salarial actual, más o menos lo que yo les contaba del área comercial y cómo esto va de la mano con ese tema salarial. Y pues obviamente pensándolo a futuro cuando se implemente el sistema, si la empresa lo va a implementar, ya con el diseño que se realice, porque tiene que ser coherente ese sistema de gestión de desempeño con el tema de presupuesto que nos hablaba ya Patricia. Bueno, luego viene toda la elaboración del sistema de gestión de desempeño como tal. Tiene dos etapas. La primera etapa es la dirección por objetivos, que ya es un poco más específica. Y en ese caso se desarrollarán una serie de manuales y una metodología ya muy particular para que la empresa pues simplemente lo implemente. En ese pedacito de la dirección por objetivos, cada uno de los jefes tendrá que sentarse pues con las personas que tiene a cargo, definir los objetivos, pero para todo, digamos, para llegar a eso ya hemos pasado por todos esos pasos anteriores. Y en una segunda etapa viene la evaluación de desempeño como tal. Obviamente hay cierto tiempo en cada uno de esos procesos, por eso les decíamos que no se realiza la implementación como tal, sino el diseño, porque es un proceso que cambia un poco la cultura de la organización. Tiene que llevar a las personas a mentalizarse, a que están siendo, digamos, evaluadas constantemente y que eso es algo positivo. Y que ese desempeño que yo tengo pues se refleja en mi salario y muchas otras cosas más. Y eso nos lleva ya al último paso que es el plan de formación y comunicación. ¿Qué quiere decir? Pues implementar o diseñar toda la estructura de comunicación de ese sistema de gestión de desempeño para que la gente lo conozca, de qué manera se le va a entregar al público, a los empleados, cómo se les va a explicar a ellos, cuál es la razón de ser, por qué se va a implementar y pues la repercusión positiva que eso va a tener. Que en este caso, pues hablábamos de planes de formación y pues en la estructura salarial, todo el tema de planes de sucesión, como tal el plan carrera de los empleados en la organización. Buenos días a todos. Bueno, pues para terminar, os vamos a contar un poco a modo de resumen cómo vamos a trabajar en los próximos meses nuestro proyecto. Para ello, bueno, esto queda reflejado en el cronograma que os vamos a presentar a continuación. El primer hito que, como veis, tenemos que entregar dentro de muy poco, como todos, vamos a presentar el resumen ejecutivo. Ahí lo que vamos a intentar es nosotros venderle a esta empresa nuestro proyecto, porque tenemos suerte. Lo que vamos a hacer es, primero, plantearles la situación que tienen en la empresa, decirles las ventajas y que podrían tener a la hora de implantar el diseño que le vamos a hacer y la necesidad que tienen de implantarlo. La introducción del proyecto, pues nada, entraremos un poco más en detalle en lo que es marcar los objetivos del proyecto. También les explicaremos de una forma muy concisa lo que son las fases que vamos a realizar y hablaremos de las delimitaciones o los obstáculos con los que nos podemos encontrar. En la estructura del proyecto, lo que vamos a hacer es explicar la metodología del trabajo que vamos a tener, el equipo. Después, también hablaremos de las herramientas que vamos a utilizar para trabajar este proyecto, que, bueno, como todos vamos a tener, el site que nos ha habilitado EOI, la plataforma Moodle y los documentos intentaremos trabajarlos todos compartidos en Google Docs. Y, por último, también definiremos los roles de cada uno de los miembros del equipo y las responsabilidades en cada uno de los sitios. En la segunda fase, lo que vamos a hacer es recopilar toda la información que podamos obtener de manera objetiva de la empresa, como son la misión, la visión y los valores, también el organigrama, el plan estratégico anual, no sé si se me olvida algo más, sí, bueno, la descripción de los puestos, toda la información que tengamos de la estructura salarial o de la retribución variable, que, como ha comentado antes mi compañera, tienen en la parte comercial. Para ello, también, a un modo un poco más subjetivo, nos gustaría entrevistar a ciertas personas de diferentes categorías para que nos den su visión de cómo tienen definida la estructura salarial, qué les parece y cómo se podría mejorar y si ven que la implantación de este diseño que vamos a realizar nosotros les puede resultar útil y se sentirían más motivados. Con toda esta información, lo que haremos será planificar el balance scorecard para ver que los objetivos estén ligados al plan estratégico anual y también haremos un análisis de AFU. Luego, ya entraremos en materia, ya lo que es directamente diseñar el sistema de gestión del desempeño en una tercera fase, que haremos solo el diseño de gestión por objetivos, en el que intentaremos darles un modelo de ficha de objetivos en el que aparezcan los porcentajes y la ponderación de los mismos. También intentaremos hacer una capacitación para los directivos, porque para nosotros es muy importante que el equipo directivo esté implicado en este proceso. Entonces, sí, lo haremos a través de un manual en el que aparezcan los datos de cómo tienen que formular los objetivos, de cómo tienen que enfrentarse a esas entrevistas, tanto la de preparación de los objetivos con el empleado como la de seguimiento y la de evaluación. Luego pasaremos a diseñar el sistema de evaluación de desempeño, que estará basado sobre todo en las competencias y en los valores de la empresa para poder hacer un plan de desarrollo de carrera de los empleados. Y, por último, en la última fase de nuestro proyecto, lo que haremos será diseñar un plan de formación, si se decide realizar esta implantación en la empresa, hacer un plan de formación, sobre todo dirigido a los directivos, para poder enfrentar cualquier problema que les pueda surgir en liderazgo, en negociación, y un plan de comunicación, porque para nosotros es muy importante que a la hora de implantar, bueno, de la posible implantación de este diseño, haya una transparencia a la hora de comunicar, porque es que si no vemos que el sistema no podría funcionar. Y, bueno, y como todos vosotros, pues el día 26 realizaremos la presentación del proyecto y muchas gracias a todos por vuestra atención. aclaraciones, preguntas muchas veces a vosotros, enhorabuena, aclaraciones, preguntas al proyecto. Buenas tardes a todos. Bueno, siempre he considerado que la evaluación de desempeño es el pivote para hacer funcionar una organización desde el punto de vista de los recursos humanos. Para mí es el subsistema básico y esencial por donde vienen a empezar muchas políticas de recursos humanos, estudiarlo profundamente. Así que me alegra mucho que podáis profundizar en este aspecto. A mí me preocupa mucho cuando he trabajado estos temas en algunas organizaciones para ver las implicaciones que tiene en la dirección en hacerlo bien porque de aquí se deriva todo lo demás. Por ejemplo, el asunto de la formación, el desarrollo, cuando se descubren se detectan necesidades formativas ya que cuando hablamos de desempeño es evidente que lo hacemos. Eso implica también una formación a los directores de cómo proceder y me preocupa si realmente es eficaz y se puede trasladar al puesto que se llama el transfer. No buscar formación enlatada u otras cosas. Entonces, la pregunta es muy genérica, es un poco teórica, pero ¿cómo vais a poder trasladar esa sensación que da en poseer esa herramienta y poderlo usar como un criterio? Gracias. Bueno, pues en este caso en el hito 4 se desarrolla toda la parte de la evaluación de desempeño. Digamos que previamente se ha levantado la información de descripciones de cargos, se ha hecho la primera etapa de dirección por objetivos y en el hito 4 nos centramos como tal en la evaluación de desempeño. Ahí en ese caso se diseña una serie de talleres para darle las herramientas a los jefes inmediatos para que ellos sepan cómo hacer primero una buena evaluación, que conozcan cuál es el objetivo de la evaluación, que conozcan la herramienta para que ellos sepan cuál va a ser la escala, cómo deben calificar, qué es una calificación positiva, de pronto una regular, porque finalmente el objetivo de la evaluación no va a ser digamos que la gente lo perciba con un despido o algo así, sino que por el contrario sea enriquecedor para la organización. Entonces, se les da a ellos primero toda la preparación con una serie de talleres para poder realizar la evaluación para que conozcan la herramienta durante la aplicación se les da algún acompañamiento y al finalizar cuando se les entregan los resultados también se les da nuevamente, no necesariamente talleres, pueden ser ya manuales un poco más específicos donde se les indica a ellos la manera digamos de hacer esa revisión, bien sea para hacer los compromisos de formación por ejemplo, o si son de habilidades específicas, bueno no sabemos si sea temas técnicos o temas de desarrollo, y de hecho en la evaluación también en la herramienta se puede dejar un espacio donde ellos puedan agregar información de necesidades como tal de capacitación que van a ser luego el insumo para el plan de formación por ejemplo del año siguiente, bien sea a nivel individual o horarias, pero si tiene que tener claro un acompañamiento de talento humano supremamente específico porque en este caso en la organización se está empezando a crear esa cultura de evaluar y digamos de tener en la información un poco más concreta y más objetiva pues para desarrollar claro todo lo que lo que parte de ahí planes de desarrollo el plan de formación anual muchísimas cosas justamente hace el viernes, jueves teníamos la misma duda nosotros y acordábamos algo que para desarrollar o que los directivos puedan desarrollar a los empleados tenemos que ayudar a desarrollarlos a ellos primero no puede un directivo que no está formado que no está desarrollado acompañar a un empleado en un proceso que él tampoco ha seguido entonces si creemos fuertemente en esa parte de capacitar mucho desarrollar mucho al directivo para que él pueda ser quien desarrolla al empleado también simplemente quiero hacer un comentario y es que en la preparación que se le hagan a los directivos es que no lo vean como una evaluación la evaluación es una de las fases de todo el sistema más bien venderla a los directivos que es una herramienta gerencial que les va a permitir a ellos conocer a su equipo de trabajo potencializarlos desarrollarlos para un mejor beneficio de la compañía y de ellos mismos bueno yo también quiero decir muy bien fenomenal tiene mucho que ver con el proyecto anterior realmente yo creo que vosotros la diferencia es que vais a extender más porque evaluáis las competencias muy importante lo que os decía José que hay que meter también cosas de formación yo añadiría también de plan de carrera o sea si realmente queréis hacer un sistema integral de evaluación del desempeño pues colocarlo todo porque es la forma de que cuando te sientes con el empleado podrá hablar pues tanto de sus competencias de sus objetivos de lo que necesite en cuanto a formación y hacia donde se puede desarrollar pero vamos en general lo he visto muy bien de que enhorabuena aplausos no os queréis escapar si lo que voy a decir no es malo de todos primero enhorabuena por el resultado y por algo que me ha sorprendido y es que a mí he sabido conciliar el ocio y los plazos en segundo lugar pues animaros a que este ímpetu y esta ilusión en esbozar el proyecto pues lo seguís manteniendo a lo largo del proyecto que traéis los hitos no solo en cuanta forma que llegue al plazo y fuego sino que de verdad pues haya lo que estáis buscando un auténtico proyecto final que permita utilizarse y que sea práctico en la organización en tercer lugar os desearía suerte en ese ejercicio de concienciación que tenéis que hacer a la gerencia de la empresa donde pretendéis implantarlo para que os lo compren pero para que os lo compren no para quitaros del medio que no os seguís dando la bata sino porque están convencidos de que aporta valor y que es bueno y necesario y finalmente más suerte todavía para que cuando os vayan comprado o lo hayáis hecho seáis capaces de que podáis implantarlo y todo el mundo lo aplique con el mismo criterio de profesionalidad y de interés con lo que lo estáis haciendo vosotros enhorabuena y animaros a que os acordéis de esa transparencia de ojo no vaya a ser cuando llegue el momento os saquen la tarjeta roja aprovechar la vida también muchas gracias y eliminarla aquí bueno la tarjeta roja la tarjeta roja la tarjeta roja la tarjeta roja